Otro error gravísimo, Nelson, que yo no sé, Dios mío. Nelson, se supone, porque se supone, que cuando yo analizo la naturaleza básica de un humano, o de los animales, o de cualquier persona, no están hechos para tal cerrado. Hay apartamentos que no entendieron eso, y son una caja, una cárcel de oro. Entonces yo necesito que el apartamento sea lo más claro posible a nivel de iluminación. Que no se sienta cerrado, que se sienta muy abierto. Y para lograr esto, y ganar a los otros, voy a hacer mi techo más alto. Voy a provocar que el sol gire en los puntos donde le dan más luz a la sala y a la terraza, donde voy a estar más tiempo. No le voy a dar tanta prioridad a la sala, sino al balcón. Voy a generar la privacidad, que se siente iluminado. Voy a hacer una ventilación cruzada, para que los oro no se queden adentro. Voy a colocar un área de lavado, donde dé mal sol. Un área de cocina o los baños. Voy a entender que los closets a largo plazo son muy importantes. Y ahí yo voy haciendo del apartamento un estuche de felicidad. No es que tiene que salir más caro. Es que me estoy aprovechando de la forma del sol, de la forma del viento, de la altura para que no se minúmenes, del tema comunal, del mercado, de cuáles son los precios, de bajarle un peso por aquí, de hacer una fachada que provoque la tensión. De todas esas cosas que yo predico. Y ahora, cuando eso lo descargo con los datos del lugar, y produzco un proyecto, oh, pero se vendió. Claro que se tiene que vender. Pero claro que se tiene que vender. Otro error que veo, que también se robó fatal, lo veo fatal, es que estamos haciendo edificios de apartamento que son igual a los edificios de antes, a los edificios que hacen 30, 40, 50 años. ¿Me entendió? Entonces, eso es lo que le está quitando el valor, porque parecen edificios viejos, aunque estén acabados de construir. ¿Cómo yo pongo en ese sitio un concepto que está en el 2050, lo pongo hoy, en el 2024? ¿Cómo pongo un concepto que vi en Nueva York y lo pongo aquí? ¿Cómo pongo un concepto que yo vi en Suiza y lo pongo aquí? Entonces, cuando soy un edificio del futuro, el valor, la miopía de valor crece por el concepto moderno abierto, que sencillamente es otra forma de que el edificio responda a la fachada. Me doy a entender. Por eso, en un grupo, en un país, en África, donde las muchachas son morenas, la rubia es la que brilla, porque parece como del futuro. Entonces, en un contexto del terreno, donde todos los edificios de apartamento que están en esa zona son apartamentos de antes, porque se han copiado unos con otros, son iguales, los mismos colores, la misma forma, la misma textura, la misma proporción, el mismo concepto, yo vengo con un concepto que es totalmente diferente. Un color que además lo tengo yo, una forma que además lo tengo yo, un concepto que además lo tengo yo, una razón de ser. Eso hace que también yo me robe la atención del mercado. Y si me robo la atención, automáticamente vendo más rápido. Por un lado, lo que estoy buscando es velocidad en la venta y por otro lado, lo que estoy buscando es volumen de ganancia. Cuando junto esas dos y la meto en un diseño estructural, lo hice. Ahora, antes eso no pasaba, porque diseñábamos en base a la experiencia, a lo que a mí me gusta, a lo que yo creo, y tiene que ser en base a los datos recopilados en esa zona. Por eso el estudio del mercado, esa parte inicial, eso es el oro. Tiene que ser de sentido financieramente. Me doy a entender. Otro error que veo, aquí es el tema, es un concepto simple. Nelson, la gente que compra ahí, yo lo voy a comprar, Nelson. Lo voy a comprar. Sí. Si yo lo voy a comprar, puede ser que sea para vivir, lo más normal. ¿Qué tiempo yo espero, cuando yo voy a comprar un apartamento, qué tiempo me dura el préstamo? Normalmente. ¿Qué tiempo? Si yo lo voy a comprar un apartamento y el banco me va a comprar. ¿A cuántos años lo máximo que me da el banco un préstamo en un apartamento? ¿A cuánto? Dígame usted, Nelson. Unos 20 años para el que va a 20 o 30 años. 20 o 30 años. O sea, que lo que estamos diciendo es que la gente, cuando va a dar el dinero a Nelson, está viendo que en esa estructura que está mirando, bajo ese contexto, es que ellos van a durar viviendo 20 años con sacrificio. Entonces, lo mínimo que esperan es que en esa estructura, que son 20 años, ellos se sientan seguros. Y la seguridad viene por tres factores. Una seguridad estructural. Hay apartamentos que de velos se parece que se va a caer. ¿Verdad? Hay apartamentos que de velos uno dice, bueno, tiene como muchas fisuras, muchas filtraciones. Hay apartamentos que de velos no tiene que estar haciendo eso. Hay apartamentos que de velos entonces esa es la diferencia de cuando uno ve un Mercedes-Benz ¿Verdad? Y uno ve un carro chino, no el Mercedes. Hay algo en la memoria que no tiene que ver con el edificio que le calma esa seguridad y como yo voy a durar ahí 20 años, lo menos que quiero es tener problemas o sentirme inseguro o mantenimiento o fisuras. Entonces de una manera u otra la artesanía que tenga el edificio comunica eso y la gente se siente segura y compra porque son 20 años. Lo segundo, si yo voy a durar 20 años se supone porque se supone que voy a vivir dos etapas en mi vida. La etapa de los 30, 30 y pico ¿Verdad? Que es normalmente algo que compran y la etapa de la tercera edad que es la que viene después. En la tercera edad lo que va a pasar es que los hijos se van y los viejos no quedamos y necesitamos que el apartamento tenga espacios sociales donde podamos compartir. ¿Me entendió? Porque si no compartimos, si no nos sentimos solos, si no se da la comunidad, si no nos mata la soledad. Entonces, muchos de los que están ya a dar pago ya han tenido el dinero o ya quieren retirarse o ya por fin pueden hacerlo y yo tengo que cultivar en mi edificio eso, en la azotea o abajo o en alguna parte de las cuatro tareas que tenemos. Sí o sí, no tiene nada que ver con el edificio, es como lo estoy distribuyendo la tierra para que ello le haga sentido y yo me robe la atención. Cuando analizo eso, en otros apartamentos de la competencia no lo tienen porque el constructor quien lo hizo, lo que está diciendo en función de su gusto, déjame ver qué tan básico y rápido yo hago esto, qué tan simple o con poca profundidad porque yo lo que quiero es rápidamente construir y vender. Y no se da cuenta que ayudando a los otros, ayudando a mi cliente que está comprando, entendiendo sus dolores y yo curándoselo, entonces acelero un turbo esto. Pero si veo mis gustos, lo que yo creo, yo que voy a comprar ahí y el mercado lo presento y no quiere y después se extrañan de por qué no se vende, no lo están viendo. Me doy a entender. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo me doy cuenta que voy en la dirección incorrecta? ¿Cuándo me doy cuenta? Cuando no tengo claro el objetivo. Si yo miro al sol, el sol está siempre en el mismo sitio. Lo que se mueve la tierra, el sol está igual ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo el sol y cada vez que voy a tomar una decisión de doblar, veo que no voy en la dirección del sol. ¿Qué interesa? Si yo sé que el objetivo es hacer dinero, que se venda rápido, no mucho, que se venda rápido, voy a entender que la medida de que se venda rápido o que tenga un buen margen es como yo cojo mi ingenio, mi intelecto para entender lo que busca el mercado hoy en esa zona y lo que no está encontrando. Lo que está dispuesto a pagar y lo que no está viendo. La situación, el problema, el cáncer que tienen, cómo no lo están solucionando y cuáles son los nichos específicos porque en vez de hacer un apartamento que les guste a todos al 90% del mercado, me voy un micro segmento del mercado que es un 9% porque yo no voy a construir 8 apartamentos o 10. No tengo que darle bien a todo el mundo, tengo que darle bien a esos que tienen la mejor cantidad para pagar. Me va siguiendo. En los vehículos pasa lo mismo. Hay marcas como Ferrari que no quieren venderle al planeta entero, pues hay que venderle al 9% del mundo y a eso le saca un margen bestial. Hay otras marcas como los chinos que le quieren caer bien al mundo entero y hacen carritos que al otro día son desechables. Entonces, ¿dónde está el mercado en atender menos gente con más margen? Me doy a entender. En caerle bien a menos gente pero con más margen. No estoy denigrando uno con otro. Lo que estoy tratando es que Nelson, dentro de las 8 nichos de mercado que tiene esa zona, coja la que más le conviene a él y no que haga marico a Calderón. Porque cada vez que yo veo a Nelson y yo le pregunto Nelson, ¿cómo pones que el apartamento deben ser así, así o así? Y el mundo lo ve así, Nelson, con esa cara de asustado y va a decir, ah, no, vamos a hacerlo así. Y Calderón viene y lo hace como dijo Nelson y ahí está el edificio. Calderón cobró su dinero y se fue de viaje por ahí. Sin embargo, Nelson tiene un problema ahora que no lo vio. La experiencia no, le puso el corazón al terreno, le puso el miedo al dinero y se quebró. No se dio cuenta en frío de esto, lo que estoy explicando y que yo predico tanto en los videos. Porque son cosas, Nelson, que usted va solo al terreno y se para y la analiza. Ah, pero es verdad. Ah, pero mira aquí, es verdad. Si yo analizo solamente los apartamentos que hoy no se venden, yo me meto a ver los apartamentos que tienen 6, 7, 8 meses publicados. Cuando los analizo, yo les puedo decir por qué no se venden. Porque yo no voy a engañar a nadie. La venta es un tema de comparación y de necesidad. Si hay mucho de lo mismo, no se van a vender. Si el precio está en el aspecto del mercado por la cantidad de metro cuadrado, no se van a vender. Si no doy una garantía clara, no se van a vender. Si no elevo el nivel de incertidumbre a través de la seguridad o de la fachada, no lo van a vender. Si no doy un peso por debajo del mercado, no se van a vender. Si no hago una miopía de valor que algo de 70, para que 80, no se van a vender. Si son apartamentos que para hacer algo no se van a vender. Si no ataco la situación social no se van a vender. Yo puedo mencionarle 40 cosas. Porque salen, no es de Calderón, es que salen de los mismos datos del mercado. coja un día, Nelson, un domingo tranquilo. Déjenme ver lo que me dice Calderón a ver si es verdad. Y leas por lo menos al paso el tiempo 2.000 o 4.000 comentarios rápidos. 5 o 6 horas tú se lo lees. Y en 5 o 6 horas tú se vas a dar cuenta exactamente cuál es el dolor del mercado. Los que se quejan en las fallas que ven en esa propiedad y en ciertas propiedades y todas coinciden con mucho lo mismo. Si yo cojo todo eso dato y lo meto en el cerebro, yo sé exactamente cómo. ¿Me entendió? Porque lo podemos imprimir y lo podemos clasificar porque ese es el secreto del oro. Entonces, ¿se acuerda, Nelson, cuando usted tenía 14 años? ¿Se acuerda? ¿Usted sabe lo que costaba en ese tiempo enamorar una niña del curso? Uno no entendía cómo los más viejos de la universidad la enamoraban tan fácil y uno en el colegio con 13, 14 se quemaba la cabeza y no llegaba ni siquiera a primera. ¿Por qué? Porque uno no tenía la experiencia. Con los años, con el tiempo de tanto atrayarse, se da cuenta que uno iba en la dirección incorrecta. Es como cuando uno batea, da un honron, sí, pero en vez de coger primera, coge para tercera. Y alguien en la dirección incorrecta lógicamente nunca llegaba. Estos muchachos grandes que ya han pasado por ahí, que se dan cuenta de lo que no funciona, comenzaron a entender el juego y llegaban eso y a la primera, ¡puf! Se llevaban a la niña. Me doy a entender. Es lo mismo que pasa con la venta. La venta, todos hemos fracasado mucho. Yo he fracasado mucho, Nelson. Yo tengo muchas piedras en la espalda acumuladas, muchas piedras en el camino. Yo me he fracasado mucho, mi papá me lo permitió y me ayudó muchísimo con eso porque la única manera, yo una gente yo muy soberbia, una gente como yo que habla tanto, que es muy egoísta así, estrayándose, que yo aprende. Y yo me caí muchas veces, 50, 60 proyectos, muchos, en los últimos nueve años. Ahora que más o menos, yo estoy entendiendo un chin, más o menos, por dónde es que es la situación. Ahora, que todavía me cuesta porque el ego o el soberbio, que siempre que tiene razón, le cuesta entender que no es así. Y ahora, él me ha permitido, mi papá, la humillación, para yo poder bajar. Y en la humillación, yo más o menos entendía así que ayudando al otro, no a mí, ayudando al otro, pues de paso las cosas florecen por esos lados. Así es. ¿Me entendió? No, no, yo entendí cada puntito de eso. Más lo que él quería, como le digo. Es la ubicación así, de menos, si es apta para convencerle, como llámese. Una idea Nelson que le va a ayudar, mire, cualquier persona, usted le dice, Calderón, esa ubicación es apta y lo primero que le voy a decir, claro que eso es apta, Nelson, porque lo que están buscando es construir, lo que están buscando ya sea la estructurita y eso es su mundito, su problemita. Pero ¿cómo yo ayudo a Nelson a que él solo se dé cuenta si es apta? ¿Cómo? Si yo tengo que nadie me diga. Hay tres cosas por lo que se va a dar la venta. La principal, el mercado va a comprar a largo plazo en zonas donde hay cerca un medio de comunicación. Si yo tengo una carretera, una vía, algo que conecte mi casa de una industria, de un trabajo, de algo de dinero, me la van a comprar. ¿Me doy a entender? Hay proyectos que están en el medio de la nada, pero pasan por una vía que conectan con una industria, con una fuente de trabajo. Eso es lo primero que voy a entender. Para muchos, quizá es lejos, pero para los que trabajan en esa industria, es oro. Entonces, no puedo partir del punto de vista de Nelson o de Cardio, porque no somos los que vivimos ahí. No, no, voy a analizar el terreno y los radios de ubicación donde se concentran unidades de trabajo. Zona franca, centros comerciales, sitios, fábricas, lo que sea, que tengan eso ubicado. Eso es lo primero. La segunda, que voy a darme cuenta si es conveniente para la venta. En la venta, Nelson, lo que no hay es dinero, lo que una cosa es vivir alquilado y pagar 50 mil pesos y otra cosa es comprar un apartamento de 5 millones, de 10. Entonces, como no hay dinero, lo que están buscando es la oportunidad de comprar en un sitio que está en proceso de desarrollo para que a ellos les haga sentido, porque si se van al centro de la ciudad no lo van a poder comprar. Un apartamento en la Nacahona, mínimo, chiquito, va a costar 400 mil dólares y quizá allá encuentran uno un puro muchísimo más barato de ahí. Me entendió, porque una cosa es, el centro de la ciudad y estas cosas son las periferias, pero todas las ciudades se crean así. Ahora, si yo analizo la zona y veo que va como creciendo por ahí, él me va a comprar. Lo tercero, en la zona que voy a chequear, si tengo suministro, si llega agua o llega luz o más, la calle no es tan importante porque el ayuntamiento la hace, pero si tengo agua y luz ya voy llegando. Y lo tercero, eso creo que es el foco principal, es si el suelo me lo permite. ¿Cardelón, como que suelo? Sí, que hay terrenos que se me inundan. No puede el terreno si no puede el contexto. Entonces, por más que construya, si se inunda, no voy a poder hacer nada. Uno, dos, yo tengo que decir que aquí el suelo, el nivel de asentamiento sea bueno. Ok, porque lo ideal con un apartamento es poder subir tres o cuatro pisos para que haga sentido y no yo comerme el terreno con apartamento de dos pisos. No, hace cuatro y así dejo espacio en esa tarea para los siguientes apartamentos. No sé cuánto vamos a hacer, pero ya calculamos. Lo tercero, ¿cómo yo me doy cuenta? Eso es para que usted mismo se dé cuenta sin que nadie le diga. Ahora, cuando yo voy al terreno, yo no veo más parámetros, 30, 40 parámetros más que me doy cuenta que es por aquí. Punto. Por la experiencia, Nelson, pero es para que usted mismo se dé cuenta sin que lo engañe. Otra cosa y para mí la más valiosa de todas, esta es la más valiosa. Cuando yo veo, Nelson, que mi terreno que está ahí y yo analizo cinco kilómetros de la redonda, veo para allá, veo para acá y veo que yo soy el único que tiene apartamento de una habitación en venta, no en alquiler, ahí yo comienzo a gustarme el sitio. Porque el apartamento de una habitación o de dos chiquiticos en venta son los que más se van a desarrollar en la siguiente etapa. Son muy escasos yo encontré un apartamento desde una habitación, pero al ser tan chiquito, al ser tan básico, resuelve el problema del techo y se vende muy rápido. No quiero decir que sea el caso. Lo que quiero decir es que si todos son de tres habitaciones, yo voy a ser de uno. Si todos le hablan a las familias grandotas de papá, mamá, uno, dos, tres, cuatro, seis muchachos, yo le voy a hablar a las familias que no tienen hijos, a las parejas que no tienen un bebé, a esos que buscan y no encuentran porque no pueden comprar un apartamento de tres porque le queda muy grande pero si quieren comprar uno de tres. Entonces, en vez de yo hacer, Nelson, un apartamento de tres con ese dinero hago dos de uno. Es la misma inversión. Lo que pasa es que la estoy negociando de diferentes formas. Me voy a gastar la misma cantidad de blogs en un apartamento de tres habitaciones yo voy a gastar tres mil seiscientos blogs. Aquí yo voy a gastar mil seiscientos cada uno. Punto. Y me voy a adaptar pero eso me lo da el sitio. ¿Me entendió? Ahora, ya teniendo claridad con esta configuración yo tengo que ahora meterle un acelerador a eso. Cuando yo tengo claro el perfil de la cantidad y la forma de lo que expliqué ahora la idea es cómo yo le meto un cohete a eso, un turbo. ¿Por qué? Porque cuando no lo hago, Nelson, le estoy dando la oportunidad a otro de que se coma el mercado. ¿Me entendió? Cuando no lo hago y pienso que yo soy el único inteligente, no hay muchísimos sabios por ahí que lo hacen primero que yo. y me roban el mercado. Y lo otro, cuando no lo hago, ese de mi dinero que tenía yo cuidado, guardado para eso, se me va en ayuda a fulano, en vamos a gastar allí, vamos a hacer un viejito a fulano, mándame a fulana. Nelson, y se fue al edificio. Dos años más. ¿Se acuerda la otra vez que hablamos? Allá. Y ahora hay menos. Usted se rige, pero es verdad. ¿Me entendió? ¿Se acuerda eso? Eso, claro. Eso es así. Gracias. 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 Gracias.